Bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y Canal 3 de Vez Cable, transmitiendo para todo el país. Estamos ya en nuestros estudios con Rolly Valdivia Chávez, él es periodista y es autor del libro Explorando el Perú. Rolly es periodista, cronista y también fotógrafo. Ha estudiado comunicación social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha publicado diversas crónicas de viajes sobre nuestro país tanto en medios de comunicación peruanos como en otros países también de América Latina y en España. Rolly ha presentado recientemente el libro Explorando el Perú, visiones a contraluz y con él vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene el periodismo, que tiene el fotoperiodismo también, un poco para conocer lo que a veces no conocemos de nuestro país. Rolly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación para conversar un poco de lo que me apasiona que es viajar, hacer fotografías y después publicarlas. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esa idea de llevar la fotografía y llevar el periodismo como una forma precisamente de dar a conocer los espacios que muchas veces escapan de esta agenda turística que ya está plasmada en nuestro país? Bueno, básicamente parte del convencimiento de mi parte es que eso es lo que yo quería hacer. Lo primero que tuvo que pasar es que yo decida, yo quiero hacer esto porque me nace o quiero que cada vez mayor cantidad de gente conozca ese Perú que permanece oculto. Ese Perú del que muchas veces hablamos sin conocer, etiquetando a las personas o diciendo los de tal zona del Perú son así. La gente ni siquiera ha ido una sola vez en su vida, ni ha pisado cerca de la zona y ya los califican. Entonces era un poco de eso. Mis crónicas van por ese lado, mis fotografías también tratan por ese lado de descubrir cómo es realmente el Perú, mostrar otra cara del Perú, alejándonos a veces un poco de lo turístico. Yo viajo pero yo creo que mi trabajo no es turístico necesariamente, es un toque más de un viajero que va transmitiendo sus sensaciones, que va compartiendo con la gente, que va tratando de modelar algo que en Lima se desconoce. Entonces por ahí va un poco el asunto. En ese compartir con la gente entiendo yo que se conocen experiencias, se conoce un poco, como dices tú, la dinámica de cómo vive la gente en diversas partes del país. ¿Qué es lo que puede encontrar el público, el lector, cuando encuentre este libro o pueda obtener este libro Explorando el Perú? ¿Qué es lo que va a ver? Bueno, en el libro va a ver de todo un poco porque ahí yo he juntado desde reflexiones que he hecho en las redes sociales, hasta crónicas que he publicado, como tú dices, en diferentes medios. Hay crónicas de personajes, hay crónicas de vivencias, hay crónicas de caminata. Es variadito el tema del libro porque lo que yo quería dar era precisamente eso, lo diverso que es el Perú. Hay historias de diablos, hay historias de gente que cree mucho, hay historias de futbolistas que juegan en canchas de tierra, hay de todo un poco. Porque eso es lo que uno va descubriendo cuando no está pegado necesariamente una agenda turística. Cuando uno está caminando por tus propios medios, estás viajando en el transporte público, te vas a un lugar para caminar dos, tres días, entonces vas teniendo un tipo de relación distinta. Ahora, uno creería que una fotografía paisajística tendría que pasar necesariamente por mostrar los colores. Uno se va al lago Titicaca y quiere ver los colores del agua, aunque ahora el agua no está muy colorida. Los paisajes, el cielo, pero la mayoría, no, la mayoría no. Todas las fotografías que se publican en ese libro son en blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro? A ver, un poco tendría que explicarte el proceso. Yo saqué un libro anterior que se llamaba Relatos del Perú, que básicamente era puro texto. Había muy pocas fotos y esas fotos y algunas están a color. Y todo el mundo me decía, faltan las fotos. Entonces esta vez decidí sacar las fotos, pero para romper un poco lo que acabas de decir, que todos esperan la foto a color. Me pareció interesante volver a lo que era antes, cuando había fotografía blanco y negro. Entonces es un guiño, digamos, a la tradición también de los viajeros. Y otra explicación que yo le he encontrado después es que lo que yo busco es que mis palabras le den color a esas imágenes. Porque como tú ves, las fotos van acompañadas de textos. Entonces la idea es que sean las palabras, de repente, en la mente del lector, las que coloreen las fotografías que acompañan cada texto. Entonces es un poco ir a la contraria. Cuando yo me decidí a hacer el periodismo de viajes, muchos colegas me decían, oye, pero ¿por qué vas a hacer esto? Entonces desde ahí creo que empecé un camino que a veces me lleva un poco a la contraria, incluso en la estructura de los textos. Porque ahora los textos de viajes o turísticos son diferentes, son básicamente información de cómo llegar al lugar, cuánto voy a gastar, cómo me divierto yo. Entonces mi enfoque en ese sentido también es distinto. Porque es otro tipo de historia. Es de repente incluso narrar los malos momentos que tienes en un viaje. Porque en una caminata 4 o 5 días llega un momento que si tú no estás capacitado, el físico te cansa. Estás a 5.000 metros sobre el nivel del mar, en algún momento te cansas. Pero tú ves a veces los reportajes de otros y no es una crítica, es una opinión. Y los ves felices, exultantes, como si ni siquiera sudando. Entonces eso me parece que... Yo sé que es armado. Entonces yo quiero mostrar de repente la otra carita también en ese tipo de trabajo. Y por eso también es una, entre comillas, una protesta. Y es más rico también en algún momento poder conocer esas historias y alejarse un poco también de la situación que vivimos a diario. Yo veo un poco el libro, conozco de tu trayectoria. En algún momento hemos coincidido también hace muchos años en Puccio, por ejemplo. Y decía, ¿cómo estas actividades que no las vemos, por ejemplo, la del Chacu de Vicuñas, estas cosas que la gente no conoce, cómo de pronto podemos llevarlas y plantearlas desde un punto de vista distinto? Abres nuevas perspectivas, nuevas visiones. A mí me ha pasado algo curioso con mis textos. Alguna vez gente que los ha leído me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a ir nunca al lugar que tú has ido, porque no me gusta ese tipo de viaje, pero leyendo lo tuyo me voy dando una idea de cómo es. Entonces vas abriendo un poco la visión de la gente que te lee y que por diversos motivos no va a viajar, porque no le gusta, le gusta un viaje más cómodo, no sé, o porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero de cierta manera yo creo que el material que está en ese libro ayuda a dar una imagen diferente del país, qué es lo que se busca y romper un poco lo que te dije al inicio, los preconceptos que existen, que la gente es así, que la gente es asá, cuando nunca has conversado con ellos, cuando nunca has compartido con ellos, cuando nunca nadie en el camino te ha regalado un poquito de papa, solamente porque te han visto pasar y te ves que estás cansado. Entonces cuando sucede eso, tu visión cambia realmente, por eso también el nombre de visiones, tu visión va cambiando a cada paso que das, también te encuentras gente buena, mala, regular, eso de hecho, pero hay todavía una bondad que no encontrarías en Lima, puertas, casas de puertas abiertas, pueblos donde vas, donde no hay un candado en la puerta, que tú puedes dejar tu mochila en la plaza, te la olvidaste, regresas y ahí mismo vas a estar. Sí, con todas sus cosas. Con toda seguridad. Entonces, eso es un poco el libro. No es una visión idílica del país tampoco, pero es una visión que trata de ser positiva en cierta manera. Peregrinajes en los que las palabras y las imágenes se juntan de forma armoniosa, proyectando la visión del periodista y viajero, quien está convencido de que más allá de los problemas que existen en su país, todavía hay lugar para la esperanza. Un poco lo que le preguntaba Rolly, y es este, el contenido, pues, de Explorando el Perú, Visiones a Contraluz, este libro presentado por Editorial Caja Negra, que puede ser encontrado, entendemos, en las diversas librerías que existen en nuestro país. Rolly, muchísimas gracias por conversar con nosotros, gracias por traernos esta especie de oasis, en realidad, dentro de tanta maraña política y coyuntural que nos lleva a diario todo este tema, y por traernos también otra visión distinta de cómo analizar y cómo ver el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a la gente que viaje, que explore y que comience a conocer su país, a sentirlo también. Rolly Valdivia, autor de Explorando el Perú, Visiones a Contraluz, estuvo con nosotros. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con el Bonus Track, aquí en Espacio Libre.